Darin, necesito ir a la tienda de telas. ¿Para qué? Ya casi nace el bebé y debo preparar la ropa que usará, ¿o no? Compraré un poco de tela. Está bien, Oslem. Yo no iré. Me siento mal. Pero tú ve y compra. Aquí te espero, ¿sí? Bienvenida. Hola. Mi teléfono no funciona. No recuerdo la contraseña. ¿Podrías ayudarme, por favor? Lo tendría... hasta mañana. ¿Mañana? No puede ser hoy. Imposible. Esto lleva tiempo. Llámeme antes, por favor. Está bien. Hasta luego. Adiós. Adelante. Sibel, puedes irte. ¿Madre? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo está excelente. Realmente admiro lo que hace, bro. Además, tiene a Firat apoyándola. Y con su hijo Rusgar, Cadrille también la apoya mucho. Pero cuando vi a Varane ayer, debo decir que me impresionó. Cuando intentaste suicidarte, tu hermano mantuvo distancia con Ebru y prefirió estar contigo todo el tiempo, ¿no? La familia siempre es primero. Nunca lo es la amante. Por así decirlo, Narin. Oslem, ¿cuándo te callarás? ¿Cuándo? Dime. Yo, pero es cierto. Además, yo no puedo guardar secretos. Eso no va conmigo. Lo había olvidado. Voy a ir con Varane. Tú ve a la casa y avísale a la señora Cadrille, ¿de acuerdo? Ay, por Alá. ¿Para qué vas a ir con Varane? Pero qué interesante. Vamos a solucionar tus errores. ¿Qué dices? ¿Me lo preguntas? Le pediremos a Eminé que vuelva a casa. Madre, no traigas a Eminé. ¿Para qué la quieres? Quiero paz en mi familia, Kendall. Permanecí callada para que tú lo resolvieras y no lo hiciste. No tengo tiempo para lidiar con eso. Lo entiendo, hijo. Dile a Risa que nos lleve a la casa de Eminé ahora. Querida madre, vuelve a casa. Te prometo que me encargaré y haré que regresen pronto. Si vas, el estúpido de Nurula te dirá muchas tonterías. No me importa. Llama a Risa. No estás haciendo las cosas bien, madre. No entiendo. Risa, prepara el auto.